Gracias Vamos a poner uno de los temas hechos para Marcito Rojas También se apuntó el famoso Agarelli Ahí el primero es el Pancitas TV Se llama La Cumbia del Galán Fam 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 Bacia Bacia Le vieron un disco nuevo Impresionante Mr. Bato Game Mr. Bato Prize ¡Y LA CONCHOOOOOO! English Datiha Fanfanfanfanfa Fania Fania Lo vemos al 7 Esta noche dividendos Que vamos a dar Sabraza Fania Novenا y siete Para mi chinita junior Que ya se siente defectuosa No manches Impresionante Sonido Fania 97 Para mi chamaco Gabrielito Mix Y Disha Impresionante La Parra de la Solidera TV Esa noche con la panca No manches Fania 97 Un saludo para el deje Gaby Yadí Los dudas de la libertad Betty Platica ¿Qué sabor? El tono de lujo y pao El tono de manchón de acuerrita Para dulce chiquirrajo Carrochito Tiburón y águil Capuchino Los famosos Chicos, danos, chicos, danos Chicos, danos Impresionante Para mi bella chatelona Esa mano para vos Sanrocito, sanrocito, báilale Aquí con la panca Hacia 97 Ponchito Y toda W Impresionante 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 Ola Rojas Para Toda la banda Y a la tiza Muy bella Impresionante Suaveciso Paña, 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 paña Y el famoso Inche gordito Chistoso ¿Tú eres Garelli Music? Sí Ah, no, puedo A ver, préstale Tres letras No manches De la vecina De Chavo ¿Cómo se llamaba? El que cobraba la rinda El señor Barriga Impresionante Mis hermanos Impresionante 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 Para mi compadre Gussi El famoso Chicharri Extrañero Oficial Ahora con la paria Báilale Gussi Gussi Mr. Rubato Debe Mr. Rubato Debe Impresionante Se llama La Cumbia del Galán Impresionante La Cumbia del Galán La Cumbia del Galán La Cumbia del Galán Esta noche Para pancitas de miel Y todos sus amores Que chulos Bichotes ¡Impresionante! Impresionante Para el menos de ellos Mi compañero Cachis La tía Chacaca Barranitas de Calera Los que bailan bonito Y la tía Chacaca Muy combined La Tía Chacaca Que quiere Suaveciso Paña, 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 paña Y el famoso Inche, gordito, chistoso ¿Tú eres Garelli Music? Sí Ah, no, puedo A ver, préstale tus letras ¡No manches! De la vecindad de Chavo, ¿cómo se llamaba? El que cobraba la rinda El señor Barriga Impresionante Mis hermanos, mis hermanos Grábale, mis hermanos Salrocito, Salrocito, bañale Y díganme nada más Domino Saludos Impresionante Para mi compañero Gussi El famoso chicharí Extranjero oficial Ahora con la paria Báñale Gussi Mañana va a ir presiante Saludos Impresionante Se llama la cumbia del galán Impresionante Saludos 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 Esta noche Para pancitas de mi Y todos sus amores Que chulos Bichotes Mr. Rubato Se Mr. Rubato De Para el menos de ellos Mi compañero Gachi La tía Chacaja Barranitas de Calera Los que bailan bonito Y la vieja gana Chicos buenos Chicos buenos Chicos buenos Y los famosos Chicos ganos Chicos ganos Chicos ganos Y la banda del falsita Chicos gordos Chicos gordo Chicos gordo Chicos gordo Chicos gordo